Impresionante la sensación que tenemos ahora mismo, de verdad, o sea, es que es impresionante. Muy buenas Inexploradores, ¿cómo estamos? Bienvenidos, yo soy Christian Corom y esto es Inexplorando. La sonrisa que tengo es de oreja a oreja debajo de esta mascarilla de Mickey Mouse y es que estoy en el lugar más feliz del mundo. 412 días después, nada más y nada menos que 13 meses y 16 días más tarde después de que este lugar tuviera que cerrar sus puertas de forma histórica. Ahora sí, son las 9 en punto de la mañana del 30 de abril de 2021 y ha llegado el momento por fin de volver a cruzar estas puertas y entrar en Disneyland. ¡Bienvenidos! Para llegar hasta aquí primero hemos tenido que pasar un buen rato esperando en la cola para llegar a seguridad. Más o menos ha sido aproximadamente una hora de cola en uno de los dos lados en los que se puede, digamos, cruzar la línea de seguridad para entrar en lo que es Disneyland Resort. Y ahora sí que son las 9 en punto y ahora estoy acercándome a los famosísimos torniquetes de Disneyland Park que no he cruzado desde marzo de 2020. Concretamente la última vez que estuve aquí estuve celebrando mi cumpleaños. Así que este es un momento muy especial. Tengo mi entrada de un día, tengo mi reserva para hoy y tengo mi carné de identidad de California para demostrar que vivo en California, que es la única forma de entrar en este momento. Y ahora sí, estamos aquí en la línea y ha llegado el momento de entrar. Hola, ¿cómo estás haciendo? Bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a Disneyland. Es que, es que, es que no, no os puedo explicar con palabras lo que estoy sintiendo ahora mismo. Fijaros, están grabando por aquí. Esto es como, es como, como si estuviéramos en 1955. Como la primera apertura realmente, la sensación de todo el mundo aquí. El tren, las flores, la familia feliz ahí hablando a cámara y, por supuesto, el alcohol de manos. Cómo no. Aquí dejamos el mundo del hoy y comenzamos nuestra aventura por el mundo del pasado, del mañana y de la fantasía. Ahora sí, ha llegado el momento. Cruzamos este puente debajo de la estación de tren de Disneyland y entramos en Main Street. Bienvenidos. Bienvenidos a ver a ustedes. Bye, guys. Bye, Chris. Main Street, Main Street, USA. Sensaciones, primeras sensaciones. De verdad, es una mezcla muy extraña porque es como si hubiera estado aquí ayer. Parece que no ha pasado el tiempo y a la vez ha pasado, en fin, un año que todos sabemos cómo ha sido ese año. Por allí el City Hall, lugar en el que trabajé durante mucho tiempo, tanto aquí como en Disney World. Y que evidentemente verlo ahora me remueve muchos sentimientos positivos. Y por aquí fijaros todos los cast members, los managers, los leads, todo el mundo está aquí hoy saludando. Son las 9.07 de la mañana y fijaros el ambientazo que hay aquí. Es que esto es, madre mía, de verdad. O sea, no lo puedo describir ahora mismo. No lo puedo describir. Buen día. Buen día. Gracias a todos. Muy bien. Buen día. Fijaros aquí toda la fila, toda la fila de gente saludando. Oh, my God. Welcome. Esto es impresionante El castillo, el castillo El castillo chicos por allí detrás El día no ha empezado nada mal He podido conocer aquí en mitad de Main Street Delante del castillo de la Bella Durmiente Después de tanto tiempo He podido estar hablando y he podido conocer de nuevo A Josh Di Amaro Que es el director de los parques Disney A nivel mundial Es una persona excelente Ya había podido tener la ocasión de conocerle cuando trabajaba en Disneyland Pero desde luego Comenzar así el día, mejor imposible Por aquí, los coches de Main Street Como si no hubiera pasado el tiempo Ya no un año, sino desde 1955, esto sigue igual Y por supuesto, el castillo Al fondo El castillo de la Bella Durmiente aquí en Disneyland es el más pequeño De todos los castillos Disney que hay en el mundo Pero es el original Y eso es lo que le da Esa magia especial El tener este castillo delante, esto es pura historia Esto es como ver un monumento que lleva aquí desde 1955 y que es uno de los lugares más fotografiados del mundo Cruzando esa puerta llegamos hasta Fantasyland Pero desde aquí, desde esta especie de rueda de carroza Podemos entrar también a lugares como por allí Frontierland, podemos entrar Adventureland Podemos ir hacia la salida del parque Hacia Main Street USA Por allí tenemos también Tomorrowland Y aquí otra parte diferente de Fantasyland No todas las atracciones están abiertas todavía Sobre todo algunas interiores O lugares como el Jungle Cruise o como el Matterhorn Pero tenemos mucho que hacer en este parque Vamos allá Esta fila que se ve por aquí Que comienza la plaza del castillo Y que se va por allí por el medio del bosque Es para entrar a la atracción de Snow White Y es que la atracción de Blancanieves tiene novedades Se han cambiado varias de las escenas Se cambiaron durante el 2020 Pero no se ha podido, evidentemente, abrir hasta ahora Es una de las atracciones más antiguas del parque Una de las que menos capacidad tiene Y por lo general no es una de las más visitadas Pero ahora mismo es la nueva atracción del parque Como quien dice Sí que la cola es más larga que nunca Pero en algún momento, bueno, si puedo entrar a verla Si no, ya digo, hay muchas cosas que hacer Además, he conseguido también la reserva Para poder entrar después en Star Wars Rise of the Resistance La que es mi atracción favorita en el mundo Que está dentro del mundo de Star Wars Galaxy's Edge He conseguido reserva a las 7 de la mañana Y es que ahora mismo se puede conseguir reserva para esa atracción Incluso estando fuera del parque a las 7 de la mañana Y después hay una nueva oportunidad de ponerte en fila a mitad del día Pero la única forma de entrar a esa atracción Es bajo reserva, reserva gratuita Que se hace a través de la aplicación de Disneyland ¿Queréis cruzar el castillo por primera vez? Vamos a cruzarlo Ese puente de madera que está ahí detrás En su momento se abría y cerraba No se ha abierto ni se ha cerrado en muchísimos, muchísimos años Pero es quizás uno de los lugares más mágicos del mundo para cruzar Es un puente de madera Sin más, no tiene más Pero sabes que estás entrando en el mundo de la fantasía En el mundo del futuro, en el mundo del pasado Es Disneyland Ahora mismo supuestamente estas son las filas aquí en Fantasyland Snow White tiene 30 minutos Peter Pan 20 y el resto 5 o 10 También es verdad que es literalmente la primera hora de apertura de Disneyland Después de más de un año Entonces puede que estos tiempos de espera no sean exactos Es la primera vez que se está haciendo esto en Disneyland Con capacidad reducida Con distancia social, etcétera, etcétera Entonces bueno, puede que no sea tan exacto como en el pasado Pero Disneyland sin duda aprenderá poquito a poquito Y además tienen también la experiencia de Walt Disney World en Orlando Que lleva abierto ya desde el verano de 2020 Y ahora la decisión O sea, ya he tomado la decisión más importante que se toma al llegar a Disneyland Que es ¿A dónde vamos? Vamos hacia Tomorrowland Vamos hacia Adventureland Vamos a Frontierland, vamos a Fantasyland ¿Dónde vamos? Bueno, he decidido cruzar el castillo Y venir a Fantasyland Pero ahora llega un momento muy importante Y es ¿Cuál va a ser la primera atracción de Disneyland Que probaremos primero después de todo esto? No sé a dónde ir primero ¿A dónde voy? Dejarme en los comentarios ¿A dónde iríais vosotros por primera vez a Disneyland? Pues sabéis lo que os digo Que vamos a cruzar el castillo otra vez de vuelta Porque acabo de ver Que el tiempo de espera para Big Thunder Mountain Para la montaña rusa de Frontierland Es solo de 5 minutos A ver si es verdad Así que estamos volviendo Estamos cruzando de nuevo el castillo Quiraremos aquí a la derecha para entrar en Frontierland Y ojalá Big Thunder Mountain será la primera que pruebe No lo sé, ya veremos Aunque veo que ahora la fila de Blancanieves De Snow White es mucho más corta ¿Qué hacemos? Pues bueno, me he puesto en la fila de Blancanieves Dice que ahora mismo hay 30 minutos Ya veremos Puede ser más, puede ser menos Por allí de fondo Fijaros, tenemos a Cinderella Allí saludando Social distancing por supuesto O sea, con distancia de seguridad Y tenemos por allí también a Rapunzel y a Flynn Ya digo, ahora mismo no hay meet and greets como tal O sea, no te puedes acercar a ellos Y dar un abrazo a una princesa Como antiguamente de momento Pero al menos hay estos fall opportunities Estos lugares en los que te puedes hacer una pequeña foto Con ellos en el fondo Mejor que nada Y además, en fin Son las princesas Tengo que decir que una gran diferencia Que ya se nota en esta nueva operativa Es que la mayoría de filas Ahora mismo son en exterior Ahora tenemos unos 32 grados aquí en Anaheim Y son solo las 10.01 de la mañana O sea que ya se nota Ya noto un poquito de calor Esperando en la cola Y eso que no estamos en Florida Que allí no me lo puedo ni imaginar Pero vamos, que es importante Que os traigáis una botella de agua O que la compréis Porque hay que estar hidratados Hace calor Y las filas van a ser duras Ya estamos en la estación Y aquí podemos ver Que los vehículos Igual que antiguamente Tienen los nombres De los 7 nanitos A ver Creo que estar atento Que ya me toca casi Fijaros el tamaño De estas estaciones Es pequeñísimas Porque son de las más antiguas ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale? ¡Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué ganas de estar aquí subido! ¡Pinta de montaña! ¡Hola Tortuga! ¡Hola Cabra! ¡Conseguido! ¡Qué sensación! ¡Qué diversión! ¡Me encanta Big Thunder, Montaña! Además esta versión de aquí es igual que también la de París que tiene el final modificado como con explosiones y demás y eso la de Orlando no lo tiene ¡Muy buena! como siempre, Big Thunder no defrauda hoy evidentemente que la visita está siendo muy random no estoy yendo aquí por área temática ni nada por el estilo, para eso ya hay otros vídeos sobre todo el vídeo de cómo visitar Disneyland por primera vez que os lo dejo en la descripción, si no lo habéis visto ahora estamos entrando al lugar más lejano de la galaxia desde aquí, desde Frontierland, nos vamos a Star Wars Galaxy's Edge parece que la primera orden debe estar por aquí en algún sitio, porque está nada más y nada menos que la princesa Leia aquí atenta así que bueno bueno, me acaba de decir hola a la princesa Leia, madre mía ahora mismo para pedir cualquier comida en el parque es necesario hacerlo con la aplicación hay que descargarse la aplicación de Disneyland y pedir la comida de esta forma pues evitan aglomeraciones la gente lo pide todo por internet por la aplicación y cuando es tu momento recoges la comida y te puedes sentar en cualquiera de las zonas exteriores que han montado para poder disfrutarla estuve en Galaxy's Edge no sólo para la apertura sino que estuve en el equipo de apertura de Disneyland en aquel momento y mirad que en aquel momento me impresionó pero yo no sé si es porque después de todo este tiempo, después de todo lo que ha pasado la sensación de hoy es todavía de impresionarme más de que todo es más grande y está más trabajado que hace dos años que hace dos años cuando se abrió bueno que hace un año y poquito madre mía que os parece el Millennium Falcon aquí que ha estado aparcado todo el año mientras estábamos en la fila exterior ahí sí que estábamos un poquito más seguidos digamos a todos a dos metros de distancia pero más seguidos una vez que hemos llegado ya a esta parte interior de la fila aquí sí que están dejando unos espacios mucho más largos porque estamos en el interior aunque evidentemente está bien ventilado, llevamos mascarilla, etcétera pero por aquí debajo va el grupo detrás mío y por delante hay por lo menos 20 metros y que se agradece están tomando medidas extra acabamos de pasar ahora mismo por el pre-show lo que era el pre-show antes de entrar en la atracción ahora mismo el pre-show está cerrado no quieren que haya ningún momento en que se junten digamos grupos de gente y estamos ya en la entrada al Millennium Falcon esto es como si fuera el túnel de entrada a un avión si lo pensáis de hecho el suelo también es blando o sea, como de aluminio como cuando estás en un aeropuerto y ahí al fondo ya entraremos en el propio Falcon Millennium Falcon fijaros que en esta pantalla hay por aquí un Hidden Mickey estamos dentro del Millennium Falcon estoy solo en la camina me han dejado solo a ver como soy capaz yo de manejar esto vamos allá madre, madre, madre me han dejado absolutamente solo si me llegan a decir hace dos años que iba a estar en Disneyland manejando yo solo el halcón milenario no me lo habría creído jamás estas son algunas de las cosas positivas positivas de cómo funciona el parque ahora mismo evidentemente que todos preferiríamos que funcionara normal pero es verdad que la experiencia en algunas cosas el que haya tan poca gente ahora mismo en que la capacidad sea reducida etcétera pues la verdad es que hay cosas que se disfrutan de otra forma ya digo o sea estar yo solo en el halcón milenario no me lo podía ni imaginar poquito a poquito se irá recuperando la capacidad del parque esperemos que todo mejore que mejore el exterior de Disneyland que mejore dentro que mejore la operativa pero de momento si tenéis la oportunidad de venir a Disneyland pues bueno que sepáis que la experiencia va a ser diferente en algunas cosas pues echaréis cosas de menos pero en otras quizás encontréis alguna ventaja respecto a esos días en el que todo estaba repleto de gente volvemos al sol calor entramos en Adventureland por supuesto aquí una de las atracciones principales es Indiana Jones aquí a la derecha y Jungle Cruise que está cerrada ahora mismo por reformas estamos usando la cola del Jungle Cruise para entrar en Indiana Jones para poder hacer para poder tener distanciamiento social literalmente este es el edificio de Jungle Cruise para entrar en Indiana Jones vemos por aquí que los coches han puesto meta acrilato entre filas y el tesoro de Mara 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 es tu padre debo decir que una de las cosas graciosas hoy o interesantes no había visto nunca nunca jamás en un parque temático tantos videobloggers juntos hoy es día de apertura hoy es un día muy importante todos queremos grabar vídeo todos queremos publicar el vídeo lo antes posible está por todas partes hay gente sola igual que yo con el teléfono con la cámara con micrófono con luces con todo y todo el mundo haciendo directos o sea esto parece más hoy un plato de televisión que un parque temático esta pared que tengo aquí detrás es una pared temporal que rodea la montaña rusa de Matterhorn esta está cerrada va a estar cerrada por un tiempo también los submarinos de Nemo Finding Nemo esos también van a estar cerrados por un tiempo sobre todo porque la capacidad de ellos es muy pequeñita con covid quiero decir y ahora nos vamos a ir a otra parte de Fantasyland otra parte del parque y es una parte que a veces se queda un poco olvidada porque está como fuera del círculo del tren y también porque ahora como no puedes encontrarte con personajes pues quizá no tanta gente irá a Mickey's Toontown pero hay una cosa en Mickey's Toontown una pequeña novedad que quiero ver con mis propios ojos aquí en el Disneyland Resort nos importan su seguridad y salud en nombre de la agencia del cuidado de salud del condado de Orange les recordamos tomar algunos pasos sencillos para protegerse y proteger a los demás usen cubrebocas en lugares públicos excepto al consumir alimentos y bebidas en un área designada lávense las manos a menudo mantengan el distanciamiento físico y por favor limítense a reunirse solamente con miembros de su hogar aquí en Mickey's Toontown hay un gran cambio desde 2019 hasta 2021 y es eso que se ve ahí al fondo y es que aquí se está construyendo la atracción de Mickey Mouse Runaway Railway igual que se ha hecho en Disney's Hollywood Studios en Orlando que ya está abierta aquí está previsto que se inaugure dentro de no mucho tiempo antes había una especie de fondo como de montañas verdes que ponía Toontown, esas montañas han desaparecido y ese es el edificio de la nueva atracción pero lo gracioso, lo curioso es que Disney ha puesto este cartel diciendo que ¿edificio? ¿qué edificio? no hay ningún edificio aquí y me parece muy original le queda un poquito de tiempo todavía hasta que se inaugure pero esta área sin duda cobrará vida cuando esa atracción por fin abra sus puertas parece que no hay fila en la atracción de Rollos Rabbit así que venga, adentro ¡Roger! ¡We've missed it! ¡I'll deliver this! ¡I'll swam the dip boys! ¡Well done! ¡Bo... Señor ya! ¡Por favor permanezca sentado y mantéca las manos, ¡Suscríbete al canal! Tengo que decir que se está genial en el parque. Evidentemente que entiendo que esto no es el volumen de gente que a Disney le gustaría tener y a nadie nos gusta el motivo, pero la experiencia al visitante, la que estoy teniendo yo hoy, está siendo, si no la mejor, de las mejores de las que he tenido en Disneyland desde la primera vez. En ningún momento he visto aglomeraciones, en ninguna atracción he esperado más de 10 minutos. Todos los castmembers me dan la bienvenida a todas partes, todo el mundo está feliz, realmente se está muy bien en el parque. En los últimos 10 minutos me he montado en 3 atracciones, no he esperado fila en ninguna de ellas, no hay fast pass, la verdad es que se está muy bien. ¿Cuántas veces me habéis visto ya montado aquí en Autopia o en Tomorrowland Speedway en Magic Kingdom en Orlando? Me encanta, es que me lo pasa como un niño. Venga, vamos allá. 3, 2, 1... Bueno, estoy dentro de la fila de Space Mountain, una de mis montañarros favoritas aquí en Disneyland, sobre todo por la música. No voy a grabar dentro porque es totalmente a oscuras, esto no tiene mucho sentido, pero os veo ahora al salir. Sin duda este es un día histórico, todas las televisiones están por aquí, presentadores, actores, actrices, este es un día muy importante para California y para Disney. Aquí detrás el escenario de Fantasmic aquí en Rivers of America, lo que vamos a hacer, voy a intentar ir a la mansión encantada, vamos a intentar ir a Haunted Mansion, ya que también parece que tiene alguna que otra novedad, han cambiado algunas escenas. Tengo que encontrar la fila y es que eso ha cambiado mucho, por lo general en Disney cuando vienes, pues ves el cartel que pone el nombre de la atracción y sabes que eso es la entrada, pero ahora no. Por ejemplo, esto de aquí es la entrada a la fila de Piratas del Caribe, de Pirates of the Caribbean, que está muy lejos de la atracción en sí, ahora como son todo filas exteriores, pues no es tan fácil encontrar la entrada de la atracción. Entonces, vamos a ir a Haunted Mansion, dice que hay unos 20 minutos de espera, hace poquito ponía una hora, así que vamos a ver, pone ahí arriba, que la fila comienza aquí, así que vamos a ponernos ahí. Aquí en la fila de Haunted Mansion, ahora el cast member me ha preguntado si no me importa subir escaleras y si no me importa perderme la sala del ascensor, del stretching room que se llama, le he dicho que no, que no me importa y me han puesto una fila diferente, estamos aquí solo tres personas, tres familias, estamos separados de la fila normal, no sé a dónde me van a llevar. Estamos en backstage, estos backstage de cast members que ahora lo han habilitado para intentar evitar la zona del ascensor, para respetar el distanciamiento social, y hemos aparecido directamente en la estación evitando toda la cola. Bienvenidos a la mansión encantada. Haunted Mansion, un clásico que nunca defrauda, en teoría se ve que han hecho algunas mejoras, no he sido capaz de notarlas demasiado, pero bueno, recomendable, ya digo, el truquito este de que si te preguntan si puedes bajar escaleras, y si no te importa perderte la sala del ascensor, me he ahorrado por lo menos 20 minutos de cola, así que ha sido genial. Aquí detrás mío la Splash Mountain, a la que le queda muy poquito tiempo, porque como ya Disney anunció, tanto aquí como en Orlando, se va a cambiar, se va a transformar, va a dejar de ser la Splash Mountain y se va a convertir en la nueva atracción de la princesa Tiana, para eso todavía queda un poquito, pero no mucho, no mucho, probablemente en unos meses acaba ya cerrando sus puertas. Pero lo más importante es que me acaba de llegar ahora mismo la notificación al teléfono, por la aplicación de Disneyland, diciendo que mi grupo de Rise of the Resistance ya ha sido llamado, es decir, que es el momento de acercarnos de nuevo hasta Star Wars Galaxy's Edge, porque vamos a probar Rise of the Resistance. ¿Cómo se consigue ahora, cómo se consigue entrar en esta atracción de Rise of the Resistance en Star Wars? Es la atracción más nueva, de las más famosas del mundo, entonces esta fila no es una fila real, no es una fila en persona, sino que es una fila virtual, y la única forma de entrar en esta atracción, tanto aquí ahora mismo en Disneyland, como en Disney's Hollywood Studios en Orlando, es haciendo fila virtual a través de la aplicación. ¿Cómo se hace? Yo os voy a enseñar cómo lo he hecho yo esta mañana. Esta mañana, a las 7 de la mañana, he tenido que entrar en la aplicación, y desde la aplicación le he dado a Join Boarding Group, que es, pues bueno, hay que intentar a las 7 en punto de la mañana, intentar encontrar un hueco para que te dejen entrar en la atracción. ¿Por qué a las 7? Porque a las 7 es cuando se abre esa fila virtual, y en unos minutos, o a veces en unos segundos, todos esos spots, todos esos sitios para poder entrar en la atracción, desaparecen, es decir, se llena, se completa el aforo en solo unos segundos. Ahora mismo lo que están haciendo es que a las 7 de la mañana puedes ya entrar en la aplicación, incluso no estando en el parque, incluso estando en tu casa, en el hotel, en el coche, ya se puede pedir ese Boarding Group desde la aplicación a las 7 de la mañana, y por lo general también se puede pedir otra vez al mediodía, o sea, volver a poner nuevos asientos, pero es la única forma de entrar en la atracción. Ahí pone que ahora mismo están entrando los grupos entre el 42 y el 54, y yo soy el grupo 52. Por lo general hay un pre-show que no vamos a ver en este momento, pues por lo mismo, por la distancia social, estamos ya entrando directamente aquí en la nave, que acaba de abrir sus puertas, estamos ya dentro de la nave, imagina que vienen spoilers, Marcos, y estamos aquí con paneles de plásticos, que digamos como en mi propio cubículo, pero estamos directamente con el pío de las puertas. Un número de small craft heading our way, raise the shield. We have company, first order side fighters, we love, we love. Cocker vessel TR-141, I'll identify your subs prepared to be boarded. This vessel is now under the authority of the first. Esta es sin duda alguna la sala más impresionante que se puede ver en ningún otro lugar de Disney en el mundo. Por aquí vemos que han puesto Plessy Glass en toda la cola. Ya estamos, estoy en la cica de detrás, estamos preparando. Atrae wins un programa de chino, no, 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 no! La enorme disposición para atravesar eldel web. Freel, merece este conflicto. Un majo de dinero, Benjali, dilema de las palas. ¡Como el strayuto para atravesar el poder. ¡Esc crosses ramona la iggen actual! ¡Naenda, cima или caerta de flujos en els Poeternos antilles! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Para que os hagáis una idea de cómo se puede disfrutar esta nueva versión de Disneyland, yo he entrado al parque a las 9 de la mañana y son las 3 y 21 de la tarde. En este tiempo, voy a ver si soy capaz de decir de memoria lo que he hecho, me he montado en Indiana Jones, La Mansión Encantada, Rise of the Resistance, Millennium Falcon, Todd Road, La Atracción de Blancanieves, también he estado en Rogers Rabbit, he estado en la Space Mountain, he estado... ¿Cuál más? ¿Cuál más? Sé que me queda alguna más por ahí. He hecho varias atracciones más y en este tiempo, ya digo, he esperado como mucho 10-15 minutos en todo el día, tampoco he esperado tiempo para comer, he disfrutado muchísimo de Disneyland. Disneyland hoy cierra a las 7 de la tarde, pero yo tengo entrada a Park Hopper, lo que quiere decir es que también puedo cruzar al otro lado y también puedo ir a Disney California Adventure, y eso es lo que voy a hacer, me quedan solo 4 horitas de parque, pero veo que las filas allí no son muy largas, según la aplicación, así que voy a probar. Este vídeo lo voy a despedir aquí y en el siguiente vídeo nos vamos a ir juntos a Disney California Adventure y grabaremos un poquito por allí las atracciones. Si os ha gustado este vídeo, si queréis ver más vídeos de parques temáticos, además de seguirme, lo que tenéis que hacer es darle a me gusta a este vídeo, me ayudará muchísimo si dejáis comentarios también y nos vemos en cualquiera de los otros. Muchísimas gracias por haber estado ahí y que tengáis un mágico día.